Bueno, hoy actividad también en el taller, estamos acá con el Forcito 34, el Impala 68 de Adrián, ahí Pancho está laburando con los vidrios que lleva todo un sistema bastante complicado para regular. Cuando estamos regulando los vidrios vamos a ver si va o si falta seguir trabajando, evidentemente falta porque tiene que entrar ahí. Hay que regular con el burlete tanto con el vidrio de adelante y el de atrás, el de atrás que baja en forma tipo diagonal digamos, tiene un bordecito de goma que sella el vidrio delantero con el trasero, tiene que quedar perfecto. Bueno, ahí Pancho está renegando bastante, bastante. Y el ayudante, ahí tiene el ayudante también, colaborando con el vidrio. Por suerte siempre hay gente que se copa para dar una mano. Y bueno, nada, también está laburando con el tablero porque se le puso un tablero digital, un tablero moderno que mantiene una estética antigua pero es moderno, tiene tanto la parte de, como se dice, el odómetro y todo eso digital, y con un seteo para que vos puedas realmente ponerle, según las ruedas que tiene y la caja que tiene, que el velocímetro te marque la velocidad real. Está laburando con eso, después terminará con el, una vez que termine con los vidrios, ya vamos a armar los paneles de puerta. Una vez que armemos paneles de puerta, consola, asientos y básicamente, bueno, nos queda el vidrio también, ahí estoy mirando, ponemos el parabrisas, la luneta, y ya todo lo que es parte interior quedaría armado. Vamos a hacer la prueba del agua, antes de poner las guaguetitas. Ya entró, ya entró, ya entró, ya entró, mirá en algo, ahí. ¿Dónde entró? No entró todavía. Ah, no, no, el dueño está diciendo. Todavía no entró. Acá, acá puede ser que entre. Pero contá un poquito, Pancho, ¿por qué estás haciendo todo eso? Hacemos esto para después poner las guaguetas y, si hay alguna filtración de agua, no tener que desarmar todo de vuelta, para hacer algún retoque. Pancha cuando aprieta el pomo se pone colorado. No puedo decir malas palabras en la tele. Pancha cuando aprieta el pomo se pone colorado. No, y aparte, porque nunca le ponemos sellador para que el agua... Pues si le ponemos sellador acá, o sea, si sellamos todo el agujero, no dejamos que el agua corra y se va acumulando ahí y después se pudre. La idea es que el agua pueda caer hacia los costados y baje hacia abajo. Bueno, sí, en realidad siempre baja hacia abajo, pero... Sí, estaba por decir eso. ¿Y pasó o no pasó? Ni una gota allí. Esto es buenísimo. Un éxito. ¿Qué quiere decir? ¿Está bien colocado? Está perfectamente colocado. ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Tarán, tarán! Esto no lo filmemos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!